¿Ese estilo de vida qué onda? Nada, el estilo de vida, el pelo largo, ¿hablas? El pelo largo, ser ahora blogger. Lanzas chistes, tienes una forma, inclusive un look diferente. Brevemente, 2011 personalmente. No, puede ser que esté un poquito más relajado. Me van bien los negocios, han ido muy bien los últimos años. Hemos tenido grandes películas. La última fue Spendables, que hizo más de 100 millones de dólares, 300 millones de dólares a nivel mundial. Ha sido un gran éxito en toda Latinoamérica. Hizo muchísimo dinero en Brasil y en México, en Argentina, en todos los países. Colombia hizo muy bien, Perú, le ha ido también en Centroamérica. Ahora tenemos una de las grandes películas de este año, que es Conan el Bárbaro, que se estrena en Estados Unidos con 4.000 copias el 21 de agosto, un día después de mi cumpleaños, para celebrarlo. Sabes que este 2011 vamos a hacer una película, tenemos un gran reto, que es hacer la vida de Juan Diego. Es la película que están esperando en México. No la había hecho antes porque estaba buscando el director. Me costó muchísimo, quería un director algo especial. En principio que fuera joven, pero que tuviera una forma diferente de dirigir. Y lo encontré. ¿Quién es? Es el director de Marcelino Pan y Vino, la nueva versión mexicana. Se llama José Luis Gutiérrez. Y al fin lo tenemos. Ahora vamos a empezar con el reparto. ¿Pagos y cobros en la región? ¿Cómo está eso? Está muy bien, la verdad que sí. Ha cambiado muchísimo. Todo el mundo paga tiempo. Los canales han cambiado su estrategia de negocios y están funcionando. Casi todos los canales latinoamericanos hoy en día están funcionando perfectamente. Parecen canales americanos ya. Pero cuéntanos ese comienzo como pirata y cómo te legalizas, José Manuel. El precursor, precursor del video. Como decía un amigo mío de 3M que nos vendía las cintas. Como yo dije, la piratería fue pirata Rambo 1 y compré para toda Latinoamérica Rambo 4. O sea, y estuve con Estalón y se lo comenté así. Fue un chiste muy agradable. También sucede con Conan, lo mismo. Son dos negocios diferentes. No había leyes en ese momento. En Caracas, ¿cierto? En Venezuela. En Venezuela ni en Latinoamérica hoy en día hay leyes en esa época. Pero tú naciste en España. Yo nací en España, yo nací en La Coruña, sí. Y me fui a Venezuela a los 8 años. ¿Y en Estados Unidos llegaste cuándo? En Estados Unidos llegué en el 88, en diciembre del 88 llegué a Estados Unidos, sí. ¿Y te quedaste allí? Y me quedé, el problema es no, no me fui por Venezuela, por nada. Simplemente era un problema de, te recuerdas en Venezuela, todo era un problema con las llamadas telefónicas. Todo siempre estaba ocupado, no se podía llamar al exterior. Querían, los másteres te llegaban dos, tres meses después. Era un lío, era un lío trabajar en Venezuela. Hoy en día creo que en cualquier parte de Latinoamérica fluye todo, ¿no? Pero antiguamente no fluía. O sea que te mudaste a Miami un poco para mejorar tu logística. Sí, sí. ¿Y ahí te quedaste? ¿Y ahí conociste a tu esposa? No, la conocí en México, un viaje que hizo México. ¿De ventas? Sí. Estaba yo en Home Video todavía, vendíamos mucho. No me he dedicado a otro negocio porque en México en esa época podías vender una película para Home Video en 100.000, 200.000 dólares. Muy fácil. Eran otras épocas que una película que hoy, hoy una película mexicana en México es un video, o mejor te pagan 5.000 dólares y te los pagan. Y antiguamente te pagaban 200. Hubo un cambio radical en el video, ¿no? La piratería con el DVD lo ha destruido. La piratería con el DVD lo ha destruido.